Hola, hola hermosos y hermosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a ir de paseo a tres tiendas, a Walmart, a la Bodega Horrera y a Sam's a buscar cosas interesantes, novedades y rebajas. Así que muy feliz de comenzar este video. Sean ustedes bienvenidas a un video más de Súbete al Carrito. Y bueno, pues voy a comenzar por el pasillo donde están las cortinas, tapetes y demás. Y les platico que para encontrar rebajas siempre me están preguntando esto, pues la verdad es que hay que tener bastante paciencia y tiempo y disfrutar de esto. Oigan, les platico que les quería mostrar estas canastas plásticas porque cuestan 100 pesos y se me hacen como bastante caras. Estas las podemos encontrar perfectamente en Prichos, en Joy, en Gualdos, en todas estas tintas podemos encontrar este tipo de canastas muchísimo más baratas. Oigan, quiero ver si ustedes tienen alguna sugerencia. Porque les platico que tiene como dos años que quiero estos guacalitos y les platico por qué. Quiero acomodar aquí cosas de repostería en el mueble de la cocina porque todo está expuesto. Entonces obviamente quiero que lo que se vea se vea bonito y a estos les traigo muchas ganas, pero no los rebajan ni 10 pesos. O sea, tienen 3 años yo creo que en tienda y no los rebajan para nada. Entonces sé que si los quiero los tengo que comprar a precio normal. He pensado modificar algún guacal que podemos encontrar en el mercado, pero sinceramente la estética de estos es muy bonito. Si ustedes tienen alguna idea o sugerencia, por favor déjenmela en comentarios. Y bueno, pues de aquí nos fuimos al pasillo donde están los organizadores de metacrilato, algunos de plástico. Y ya vimos que empiezan las rebajas en unos largos para labiales en 105. Así que pues bueno, esperemos y lleguen un poquito más. Aquí lo que estoy viendo es que está desconectado el verificador, así que no pude checar uno de esos acrílicos de metacrilato, como les digo. Este espejo de aumento está en 105 pesos, es un espejo para regadera. Está interesante, no está muy bonito, pero está interesante. El Walmart de Copilco, que es este en el que estamos ahorita, lo ampliaron y lo ampliaron bastante. Como yo creo que lo que equivale a un departamento. Y pusieron colchones en esa parte nueva y pusieron también ahí esta isla de liquidaciones. Hay cosas de Stranger Things y algunas cosas de Marvel todavía podemos ver por aquí. Está una hielera, están unos moldes de paleta en 35 pesos y algunos vasos. Y bueno, pues para encontrar rebajas, como les platicaba, tenemos que recorrer todos los pasillos. Y por eso, debido a la situación que estamos viviendo, lo mejor es ir a una hora que no haya mucha gente. Yo les recomiendo ir cuando abren las tiendas. Y miren, aquí que pasé por este pasillo me encontré con estas botas que estaban atrás de los aromatizantes. Muchas veces estas cosas yo siempre las llevo a verificador porque son cosas sospechosas. ¿Por qué tendrían que estar ahí? Entonces las llevo a verificador y posiblemente tengan descuento. Posiblemente porque no siempre es así. Y este es un ejemplo de ello. Yo dije, seguramente alguien las escondió y tienen alguna rebaja. Pero no, yo creo que simplemente alguien las llevó y luego se decidió por ya no comprarlas y simplemente las dejó en los aromatizantes. Pero eso es un poco del misticismo y de la diversión de ir a buscar rebajas al súper. En el área de papelería me encontré con estos pompones que yo dije, seguramente ahí están como en $10 pesos, pero no, se llenan en $20 pesos. Este es un carrito sospechoso. Es sospechoso porque puede estar lleno de rebajas o simplemente es un carrito de la recolección de las cosas que los clientes van dejando por todo el super sin que las adquieran. Y este era el caso de este carrito. Muchas veces también están las cosas revueltas, hay cosas de rebajas y hay cosas que dejan ahí los clientes y que luego los asociados tienen que ir recolectando para reacomodar en el super. Aquí podemos ver este stand de los tenis que están en $60 pesos. Y ahora nos vamos a Walmart de Miguel Ángel de Quevedo y me entusiasma ver que ya van a rehabilitar el área que se quemó, se quemó hace bastante tiempo. Y aquí estoy yo saludándoles, como ustedes ven traigo el pelo lacio. Y es que estoy usando una queratina, aquí les voy a dejar la imagen y me está funcionando bastante bien. Aquí donde regularmente en Walmart de Miguel Ángel de Quevedo tenemos la sección del mini 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 prichos, pues ahora había algunas cosas todavía de regreso a clases. Y me encontré con esta lapicera por $26 pesos que desde que la vi en temporada me había gustado muchísimo. Y bueno, pues me la traje, creo que me estaba esperando. Como siempre les he dicho, cuando nos toca, nos toca. Les estoy mostrando aquí una variedad de pino, que es únicamente las ramitas y las lucecitas. Y estamos viendo también aquí algunas rebajas, eso estaba por $35 pesos y $16 pesos. Por hacerles el zoom para que vieran el objeto no se veía muy bien, tenemos platos de $31 pesos. Y la verdad es que sí había algunas liquidaciones, pero nada que me llamara mucho la atención, a excepción de la lapicera que les mostraba. Estas tazas ya se las había enseñado y les había comentado que únicamente las había visto en Patio Santa Fe. Y me encontré las tazas aquí en Miguel Ángel de Quevedo y están en $25 pesos. O sea que ya les bajaron o siempre costaban eso, ya no me acuerdo muy bien porque siempre me han parecido económicas. Y estos recipientes se los quería mostrar porque les veo muchísimo potencial. Tienen un costo de $36 y de $30 pesos y me parecen muy bonitos para almacenar cosas en el refrigerador o bien en la alacena. Yo les he platicado que a mí los recipientes plásticos no me gustan para nada. Entonces en estos podemos almacenar también cosas en el refrigerador sin que guarde olores, sin que se manchen. Y la verdad es que a mi parecer, a mi gusto, se ven mucho mejor. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo los ven? A mí me parecen bastante bonitos. Son como vasos lecheros pero en grande. Y aquí se los estoy mostrando más de cerca y tienen su tapa. Como que se me antojan, ya les enseñé los que yo estoy usando en mi refri. Pero bueno, les quise mostrar esto porque me pareció una buena opción para este fin. Y pues si a ustedes les agrada, pues ya saben, me parece una muy buena idea. Otra cosa que les quiero mostrar, y estas imágenes también son de Walmart Copilco. Son estas mantas cobijas que me traen locas, están súper hermosas. Y es de las cosas que yo deseo obtener en rebaja esta temporada. Tienen un costo de $399 pesos, pero me parecen divinisísimos. Y me encantaría poner uno en mi cama. También les muestro aquí algunas promociones que tienen en el departamento de belleza. Algunos shampoos y tratamientos para el cabello. Que más que en liquidación, está en una promoción. Si te llevas dos, tiene un costo menor. Y les quería preguntar ustedes qué opinan de estos shampoos. ¿Sí sienten una gran diferencia si usan esos shampoos que son de una gama un poco más alta a usar? Uno de... pues uno más comercial, uno más económico. Platíquenmelo ustedes en comentarios. Si han usado los dos y qué les parecen. Si les gustan más uno de estos de alta gama. O la realidad es que les parece igual uno de gama media. Como podría ser este shampoo. Que la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Es Garnier Fructis. Y me gustó mucho. Me regalaron el de coco o el de plátano. Yo no me acuerdo muy bien. Creo que es el de plátano. Y la verdad es que me gustó. Pero de repente me dan ganas de probar un shampoo de alta gama. A ver qué tal. Ustedes díganme cuál les ha gustado. Y por aquí estamos viendo en el departamento de belleza. Unos labiales de Revlon que estaban en $30 pesos. Me pareció bastante bien. Les digo es cuestión de darse la vuelta por diferentes lugares. Y nos volvemos a topar con los tenis en $60 pesos. Entonces para que ustedes los chequen. También ya los habíamos visto en otro Walmart. En un carrito sospechoso. Ahí los tenían todos juntos. Estos kits. Estos sets me los encontré en Walmart Miguel Ángel de Quevedo. Y están en $80 pesos. Dice ahí que su primera rebaja $0.3. Pero ya sabemos que puede ser que sea la primera o que sea la última. Me parece un buen precio para un regalo de intercambio. Y estaba bonita. La bolsa estaba linda. Tiene como doble fondo y tenía confeti. Y esta espuma para rasurrar tenía un costo de $20 pesos. También me pareció que estaba bastante bien. Y ahora vamos a irnos a Bodega Urrera. Con la... ¿Cómo se llama? La de la Bodega Urrera. Déjenmelo en comentarios. Se me fue la onda. No sin antes recordarles que tenemos el 10% de descuento en un cupón de Gualdos en la página en línea con el código de Isis10. Y si oyen ahí una hermosura, pues es mi sobrinita. Oigan, pues aquí estoy mostrándoles de Bodega Urrera. Es Bodega Urrera Santa Lucía. Estas tasas que me parecieron muy lindas y una buena opción para un regalo navideño. Bueno, les ando buscando por aquí y por allá algunas ideas de regalos económicos para esta Navidad. Porque pues sabemos que la situación es un poco diferente a otros años. Y también les quería mostrar estos platos que me parecieron de muy buen precio. Y a mí específicamente el hondo me llamó mucho la atención para combinarlo con unos platos de ánfora que tengo. Que son... Bueno, el plato trinche negro en mate. Y como que se me antojó comprar estos para ponerlos encima. Siento que iría bastante bien con mi decoración. No los compré porque si hubiera sido un poquitito más arriba el tono me hubiera convencido. Oigan, les quería decir que las galletas saladitas están en la Bodega Urrera en 2x20. A mí me parecen súper básicas para comer un día de atún. Bueno, se los quería platicar. Y también les quería platicar que los lápices están en 50 centavos. Los zapatos escolares en 60 pesos. Y pues hay algunos artículos de prichos en 15 pesos. No vi nada de 5. Yo creo que la próxima semana ya va a haber más cosas de 5 pesos. Pero aún así no había nada que me llamara mucho la atención. Pero yo ahí les dejo las imágenes por si ustedes andan buscando alguno de estos artículos. Y pues que mejoren rebaja. Ahora vamos a Sam's. Y en Sam's les quiero enseñar algunas novedades. Como esta vajilla que nos gustó mucho a mi hermana y a mí. En 900 pesos algunos juegos de sábanas que son en tela polar. Es franela. Más que polar. Es tela franela. Muy lindos. Estas canastas que me parecieron súper padres. Viene un set de dos por un precio de 549 pesos. Y vimos también este contenedor con los utensilios de cocina que nos encantó. Pero la verdad es que me pareció un poco caro. Y este mini refrigerador en 1699. Yo tengo muchas ganas de un mini refrigerador para mascarillas. Son esas cosas como que no son necesarias pero que se me antojaría tener. Me parece que también se puede utilizar en el automóvil. Esta cava me gustó muchísimo. Me pareció muy bonita. Y esta bola de nieve con un pequeño mundo adentro también me encantó. Aquí podemos ver una combi en 159 pesos que tiene chocolates o galletas. Ya no me acuerdo. ¿Qué tenía? ¿Chocolates o galletas? No sé. Mi hermana dice que chocolates. Y también vemos aquí algo que asemejaba a un libro que tiene adentro también chocolates. O un set para prepararse de chocolate caliente. Y me gustó muchísimo este rack para organizar la ropa socia y luego la ropa limpia. Y la verdad es que no nos pareció nada caro por mil pesos. Nos pareció que estaba bien. Aquí un poco el chiste radica en tener donde ponerlo en casa. Y bueno hermosos y hermosos va llegando el momento de despedirnos. Se me está acabando ya el video. No sin antes despedirme y decirles que les agradezco mucho si es que llegaron a este momento. Gracias por ir conmigo de paseo a diferentes tiendas. Ay miren esa taza me super fascinó. Cuesta 250 y trae el kit para hacer un chocolate caliente. Les recuerdo que tenemos otras redes sociales. Les vuelvo a recordar que tenemos el cupón de Gualgualdos en tienden línea por el 10% de descuento. Y que tenemos otras redes sociales. Besos. Gracias.